Míralo, ¿dónde está William? Míralo cómo sale a chambriar. Míralo, míralo cómo está ahí. Mira, mira dónde se ha subido. ¿Ves que se ha hecho chambroso? Mira, mira. Mirá, mirá, mirá. Mirá. Es que está chambroso. ¿Qué está echando ahí usted, chingongüencha? ¿Qué está echando? ¿Ah? ¿Qué busca? ¿Qué está echando? ¡Gracias!